Zacatecas Cuenta, conducido por Fito Bonilla. A todos los radioescuchas, pero también a los ciberescuchas, a la gente que nos sigue a través de la página de internet www.b15.com.mx y en nuestra aplicación B15 Digital. Un gusto saludar también a todos los amigos que nos hacen favor de sintonizarnos a través de Canal 15 en diferentes municipios del estado de Zacatecas. Y bueno, pues no se diga a quien nos hacen favor también de seguirnos a través de las redes sociales, particularmente el Facebook de Fito Bonilla, un servidor, pero también de la mejor de Canal 15 Fresnillo y bueno, pues de otras plataformas digitales de Grupo B15. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy, pues diciéndoles un programa grabado, no estamos transmitiendo en vivo en esta ocasión por algunos compromisos que hemos traído. Pero yo quiero agradecer también el patrocinio de Grupo Molmer, este grupo de gasolineras que está perfectamente ubicado aquí en Fresnillo y en Calera a la salida de Fresnillo en la Luna. Pero bueno, aquí pues en cuatro ubicaciones diferentes frente a las instalaciones de la feria o del mercado de abastos. También pues Saturno, que está más conocida que lo más típico de Fresnillo. Y bueno, también pues otra ubicación más a la parte superior de la avenida Huicote. Estas son las ubicaciones de Grupo Molmer, en verdad una gasolinera completamente zacatecana. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esta semana vamos a tener en este programa temas de mucho interés, pero como siempre a mí me gustaría preguntarles a dónde les gustaría que vaya la producción de Zacatecas Cuenta. Créanme que seguimos ahora sí que haciendo acopio de sus sugerencias. Traemos varios pendientes, pero bueno, ya la producción muy enterada de los lugares a donde nos están visitando. Pero en verdad que sus comentarios, sus sugerencias, pues son las que deben fortalecer y hacer relevante, por supuesto, este programa Zacatecas Cuenta. Y bueno, seguimos con la encomienda, no crean que nos estamos haciendo patos, pero estamos buscando la mejor forma también de programar ya próximamente una visita, pues pudiera ser a California, pudiera ser a Illinois, por allá en Chicago, porque queremos empezar ya también, estamos cercanos a cumplir los primeros dos años de este, su programa Zacatecas Cuenta, que en verdad pues es un orgullo para un servidor, pero creo que para muchos zacatecanos de buena fe, a los que quieren mucho a Zacatecas, les gusta en general este programa. ¿A dónde les gustaría que fuéramos? En California, o a dónde les gustaría que fuéramos por allá en la zona norte, por allá por Chicago, o bien incluso aquí en Texas, por supuesto. Pero bueno, pues la presencia de los zacatecanos, que también tienen una bonita historia que platicar, se expande, yo creo que por más de la mitad de los estados también de la Unión Americana. Así que, pues estaremos atentos a escuchar sus sugerencias, escuchar sus comentarios, y bueno, pues de entrada, todo lo que esté aquí en territorio zacatecano debe estar a la mano de la producción de Zacatecas Cuenta. Muchísimas, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Y miren, bueno, pues hay muchos zacatecanos que, pues como platicábamos hace algún tiempo con José Esteban Martínez, pues híjole, pudiéramos hablar de mucha gente que no son zacatecanos de nacimiento, pero caray, que son zacatecanos naturalizados y que quieren a veces a Zacatecas más que los propios zacatecanos y lo demuestran, pues dedicándole no solamente su trabajo, su profesionalismo, sino verdaderamente su buena imagen para promover al estado de Zacatecas. Y hay casos de éxito como el de Moisés Cardés. Moisés Cardés sí es originado en la Ciudad de México, pero desde muy chiquito se fue a vivir a un municipio que es, pues verdaderamente pintoresco, es un municipio pequeño del suroeste del estado y me refiero a Florencia de Benito Juárez, donde tenemos venturosamente a muchos amigos. Y bueno, pues Moisés Cardés, probablemente quienes nos estén viendo, quienes estén siguiendo las redes, lo van a identificar porque en verdad ha participado en casi 100 películas, casi 90 películas para ser preciso, en 50 obras de teatro, en 105 cortometrajes, además de 110 series para televisión y plataformas como Netflix y trabajando de veras de la mano de los grandes productores, de los grandes directores. Vamos a escuchar y vamos a ver esta interesante historia de Moisés Cardés. Adelante. Bueno, Moisés Cardés es una persona apasionada al cine. Yo inicio mi carrera ya a los 25 años. Hice la carrera profesional de actor en el famoso Instituto Andrés Soler. Son tres años de carrera, un año de servicio social y de ahí a la fecha, pues no hemos parado. Pero me he seguido preparando talleres con otros maestros como Ernesto Gómez Cruz, Roberto Sosa, Vanessa Bauch, gente de cine. Posteriormente, por consejo de algunos maestros, hice más teatro. Gracias a Dios llevamos 50 horas de teatro. Este año regresamos al teatro en Chávez, México. Creo que el teatro te da las tablas en general para ser un buen actor. En cortometrajes, short film, que en México había 119 festivales de cortos, hemos participado en más de 100, llevamos como 105. Trabajé en televisión porque gracias a Argos, en talento, me empezaron a invitar en las primeras series que hacía Argos. Allá por el 2003 estaba Ladrón de Corazones, Gitana, Los Plateados. Hemos trabajado en varias producciones ahí. Y así llevamos más de 100, como 110 series de televisión. Con todas las televisoras he trabajado desde el país. Y en lo que es cine, ahorita he estado haciendo cuenta, ya llevamos 89 películas como actor. Siempre he dicho que las únicas personas que me conocen son mis amigos. Porque Moisés Cárdenas, bueno, lo ven en la pantalla, pero cuando yo los invito a ver una obra de teatro, una película, no van a ver a Moisés Cárdenas, van a ver al personaje. Yo siempre he dicho que yo presto mi cuervo, mi alma, mi espíritu, mis emociones, para crear personajes o ser parte de las historias de los excelentes guionistas o directores o productores. Me pasó en Roma, que tuve ahí una participación. A mucha gente a lo mejor no le gustó Roma, pero es la vieja escuela del cine, el cine a lo bello, a lo hermoso. De hecho, creo que esta película va a ser valorada con los años. En lo personal, el haber trabajado con actores de renombre, como por ejemplo Javier Patrón Fox, Jorge Fons, que recientemente falleció, Carlos Cuarón, Carrera. Creo que entre más grandes son los nombres, son sencillos, son amables, son cariñosos. Por eso son artistas y creo que por eso tienen el lugar que tienen. Y justamente en una participación que tuve ahí en Chico Arotes, donde Gael García era el director, me sorprendió su acercamiento, su interés. Digo, gracias al cine andamos para allá, para acá, conociendo lugares muy hermosos de toda la república. Y ahora que he venido a Fresnillo, estuvimos allá por la sierra, por donde están los Menonitas, hay unos paisajes hermosísimos, y unas haciendas antiguas, y, híjole, Zacatecas tiene muchas cosas muy hermosas. Desde que se está haciendo cine aquí, me siento contento, y agradezco la invitación sobre todo de mis amigos. Siento que siempre he dicho que lo mejor está por venir, te hace soñar el cine, es bonito. Y yo creo que si con mi trabajo logro eso, a los jóvenes de hoy, o la gente que ve mi trabajo, ya yo me siento, está honrado, y pagado. Entonces, esto fue Zacatecas Cuenta, de su servidor Moisés Cárdez. Pues, ¿cómo la ven de veras Moisés Cárdez? Luego de esas figuras, que yo estoy seguro que van a dar mucho más, pero que todavía no conocemos tanto. Y bueno, pues él ha estado trabajando de la mano de Alfonso Cuarón, de Valentín Trujillo Jr., de Jorge Fons, de Gael García, por supuesto, de la mano de Ernesto Gómez Cruz y Roberto Sosa, que fueron sus maestros. Pero bueno, la verdad es que una carrera artística muy, pero muy promisoria, la de este hombre, pues que verdaderamente quiere a Zacatecas. Gracias, enhorabuena por él. Y bueno, pues tenemos muchos saludos, en verdad, para Daniel Muñoz, para Leonor Núñez, saludos que se nos quedaron pendientes de otras ediciones. Y bueno, pues, Leonor dice que viva Momax, así claro que sí, vaya Momax a las fiestas, si grave sería bonito. Vamos a hacer lo posible, pero hemos hecho ya también varias cápsulas de Zacatecas, cuenta por allá a Mari Rodríguez, a Rosario Carrera, a José Luis Rodríguez Urbina, muchas gracias, a Eloy Zaragoza, a Gloria Vázquez, también agradecer, a Maximiliano García, a la maestra María Santos de Santiago, a Héctor Jame, que no se pierde este programa, al profesor Toño Román, aquí en Fresnillo, a Poncho Burciaga, en Calera, a Jorge Alvarado, hasta Yucatán, Benito Arroyo, en Monterrey, a Jorge Alberto Guzmán, muchas gracias por acá, en Villa de Cos, a RZ, no sé quién sea, tiene ahí en idioma árabe, por eso no le entendemos, a Rexac Política, también muchos saludos, a Gilberto Álvarez, por allá en Guadalupe, a Luis Enrique Barajas, aquí en Fresnillo, a Abelardo Godina, en San Antonio del Ciprés, en Pánuco, a Javier Sánchez, a Lupita Ovalle, muchas gracias, a Juan Antonio González, a José Luis Velásquez Bernal, por allá en Sombrerete, Zacatecas, a Patti Frausto, allá en la capital, a Chayito Delgado, en Río Grande, muchos saludos, a Marta Vallejo, hasta Monterrey, también mamá de Pedro Vallejo, un gran piloto de motocross, a Mundo Muñoz, allá en la capital, a Lenin Borjón, profesor aquí en Fresnillo, a UDG Díaz, a Huguito Tijerín, por allá en Tacualeche, Zacatecas, y bueno, Rosy Caldera, también en Calera, muchísimos, muchísimos saludos. Y miren, tenemos algo de relevancia, que poco se comenta, en el estado de Zacatecas, así como es Zacatecas capital, patrimonio cultural de la humanidad, resulta que también en la capital, tenemos el registro, en la segunda ciudad, con más museos per cápita de México, es decir, que hay más museos, por cada determinado número de habitantes, en Zacatecas, que en la gran mayoría, no sólo de las capitales, sino de todas las ciudades turísticas, del país, y sólo superado, por la ciudad de México, y uno de estos museos, sin duda, de los más visitados, pero también de los más tradicionales, es el Museo de Arte Abstracto, Manuel Felguérez, vamos a ver, esta bonita historia, que preparamos para ustedes, adelante. El maestro Felguérez, como ustedes saben, es oriundo de Zacatecas, específicamente de Valparaíso, entonces se le hace la invitación, para que en Zacatecas, haya un museo con esta temática, fue inaugurado hace 24 años, justo acabamos de celebrar, el 24 aniversario, hace unas semanas, y la vocación, desde su inicio, es justamente promover, el arte abstracto, en todas sus manifestaciones, ha promovido más, de 200 exposiciones, a lo largo de esta existencia, y aquí han pasado artistas, de diversa índole, tanto nacionales, como internacionales, y es el único museo, en su tipo, en Zacatecas, y en todo México, entonces, bueno, pues el maestro, siempre estuvo muy, muy al tanto, de que esto se realizara, y por supuesto, cada paso que se daba, era con la autorización, y con el visto bueno, del maestro Felguérez, y bueno, hemos tenido aquí, trabajos increíbles, desde, bueno, por supuesto, el maestro Felguérez, desde los Castro Leñero, de Irma Palacios, de todos los vanguardistas, que de alguna forma, han sido parte, de esta generación, de la ruptura, han desfilado por estas salas, ha sido también, sede de dos exposiciones, muy destacadas, que son las únicas, que han roto un poquito, el estigma, de que sea arte abstracto, lo único que se exhibe aquí, aquí por ejemplo, se puso Rodán, era el único museo, con las condiciones, que teníamos, adecuadas, para recibir una obra, de esta magnitud, fue una excepción, e insisto, que también el maestro, lo autorizó, porque tener a Rodán, en Zacatecas, no es cualquier cosa, y también, estuvo Botero, Botero, pues también otro artista, que no es abstracto, y era también, una excepción, tener lo que tener, en Zacatecas, tener que exhibir, su obra aquí, para que de alguna manera, pues también, la gente la conociera, entonces de ese nivel, ha habido aquí, diferentes artistas, que han promovido, su trabajo, a través de estas salas, que bueno, a lo largo de 24 años, ininterrumpidamente, han ofrecido, su trabajo, al talento, y al gusto, de los Zacatecas, y de todos los visitantes, que vienen, que también son bastantes, fuera de nuestro estado, yo puedo mencionar, como uno de los grandes tesoros, quizá, la colección, de murales de Osaka, que es sin duda, una muestra única, en todos los museos, de México, y del mundo, porque bueno, por la magnitud, de estas piezas, son piezas, de gran formato, que se realizaron, es profeso, para una exposición, en Osaka, Japón, en 1970, que se rescatan, durante la segunda etapa, de exhibición, del maestro, que el maestro decide, traer a Zacatecas, en la segunda etapa, de ampliación del museo, y que de alguna manera, forman parte, de nuestra colección permanente, esta sala, pertenece a Limba, por supuesto, está en como dato, dentro del museo, pero si es una sala excepcional, porque habla mucho, del trabajo, en gran formato, de estos artistas, que forman parte, de la generación, de la ruptura, y que también, bueno, son una parte sustancial, de este museo, mucha gente, viene exclusivamente, a ver esta sala, no podemos dejar de lado, por supuesto, la parte antológica, del maestro, que da vida, y sustento a este espacio, y muchas piezas, de diversos autores, de una colección, personal, que él también decidió, poner ya, en manos de este museo, entonces, la cantidad de obra, es este, muy, muy amplia, y no todo, se está exhibiendo, por supuesto, el museo es muy grande, pero tenemos todavía, mucho, obra lista, y dispuesta, para exhibirse, en una nueva etapa, que ya estamos trabajándola, para que se consolide, el museo, como el más importante, del mundo, una vez que se abra, esta tercera etapa, y aquí ya se exhibiría, de manera completa, toda la colección, bueno, pues Zacatecas cuenta, con el museo de arte abstracto, Manuel Ferguérez, aquí en Zacatecas Capital. Pues así es, señoras, señores, pues el único museo, dedicado al arte abstracto, en todo México, un museo, fundado, en septiembre, de 1998, el 8 de septiembre, para ser exactos, en el antiguo seminario, de la purísima concepción, un edificio, del siglo XVIII, considerado, por el INA, como monumento, histórico, fue prisión, se conserva, algunas celdas, muestra, y bueno, resguarda la obra, de uno, de los más grandes, artistas, plásticos, que ha tenido Zacatecas, Manuel Felguérez, además, de resguardar, ahí lo obra también, sus cenizas, y el arte abstracto, de diferentes artistas, Zacatecanos, y mexicanos, y me da mucho gusto, tener, en la línea telefónica, a mi paisano, Héctor Ávila, subdirector, del museo, ¿cómo estás Héctor? Gusto saludarte, muy buenas tardes. Fito, buenas tardes, qué gusto escucharte, y qué gusto también participar, en tu programa. Oye, pues, platícanos, pues sin duda, de los primeros museos, yo pudiera decir, decorosos, que hemos tenido, en Zacatecas, de los más visitados, no solamente, por la gran cantidad, son más de, 200 exposiciones, en 24 años, pero, hasta para, eventos, artísticos, eventos sociales, pues tiene su auditorio, yo recuerdo, en el 2010, un debate, de los candidatos, a gobernador, pues un museo, muy versátil, pero, pero caray, pues la obra, la trayectoria, todo lo que ha pasado, en estos, poco más de 24 años, por este museo, platícanos, por favor, qué significa, para ti, como Zacatecano, este museo, de arte abstracto, Manuel Felguérez. Bueno, Fito, pues antes que nada, agradecerte, este espacio, para difundir, el museo, de arte abstracto, Manuel Felguérez, que como bien comentas, es único, en su género, no solamente en Zacatecas, sino en todo el país, y también hay que decirlo, en Iberoamérica, porque solamente hay dos museos, de esas características, en el continente, que es, este justamente, el más importante, y otro un poco más pequeño, pero no de menos valía, que es el Museo Rayo, de Colombia, por supuesto, que es un orgullo, para mí, como Zacatecano, como Frenillense, y por supuesto, también, muy cercano, también, a la, a la, lugar de origen, del maestro, Celguérez, Valparaíso Zacatecas, él siempre tenía, esta costumbre de mencionarlo, nunca olviden, que soy de Valparaíso, soy de Valparaíso Zacatecas, soy Zacatecano, pero nací en Valparaíso, él jamás olvidado, su origen, como nosotros, también, siempre, lo hacemos, siempre que hay que resaltar, esta gran calidad, y cantidad de artistas Zacatecanos, que han dado renombre a Zacatecas, mucha gente nos pregunta, por qué Zacatecas es un referente cultural, nosotros, tenemos la respuesta, justamente, en este sentido, de que Zacatecas está lleno de arte, lleno de creadores, el ejemplo de ellos, es el maestro Manuel Ferguérez, los hermanos Coronel, Francisco Goitia, Frenillense, en fin, hay una cantidad impresionante, de artistas, de todas las épocas, de todos los estilos, que de alguna forma, pues han configurado, un esquema cultural, muy interesante, que conlleva, a la creación de estos espacios, Fito, como tú sabes, y conoces, la historia del museo, bueno, pues hace ya, casi 25 años, estamos al punto de cumplir, 25 años, el próximo 2023, pues, ha desarrollado, una vocación impresionante, en torno a la difusión, del arte abstracto, que es una de las disciplinas, y corrientes artísticas, que forman parte, del arte contemporáneo, y que tiene a bien, pues tener, en estas salas, pues una muestra, muy representativa, de todo lo que se ha desarrollado, digamos, en 70 años, prácticamente, que ha irrumpido, esta corriente artística, en nuestro país, ¿no? Entonces, sí es un referente importante, porque así como tenemos, el Museo Virreinal de Guadalupe, que inicia, con el arte, nuevo hispano, en Zacatecas, que también es muy rico, y muy representativo, bueno, pues culmina, con un recorrido histórico, por el arte, en este espacio, que también, digamos, es de las últimas, corrientes artísticas, contemporáneas, en el arte, ¿no? Aquí se exhibe gráficas, se exhibe obras plásticas, se exhibe diferentes manifestaciones, de varios artistas, por supuesto, entre ellos, el maestro Manuel Ferguérez, que como bien mencionas, inicialmente, se pensaba, que fuera un museo, exclusivamente, para su obra, pero él generosamente dijo, no, esto tiene que ser un museo de arte abstracto, donde se, donde se conozca el trabajo de varios artistas, que él también, durante toda su vida, pues generosamente, estuvo acopiando, una cantidad importante de piezas, que al final, bueno, pues decide entregarlas, de forma, ya ahora sí, oficial y legal, al pueblo zacatecano, hace un par de meses, justamente, conmemorando, el segundo universo, el luctuoso del maestro, pues, se abrió ya prácticamente, el testamento oficial, del maestro Ferguérez, el cual, pues, define que más de 450 piezas, de su autoría, y de otros autores, pues formen parte, ya permanente, de este museo, como una donación, al pueblo zacatecano, entonces, de esta magnitud, es el trabajo, que realiza el museo, de esta magnitud, también es la presencia, del maestro Ferguérez, aunque ya no está físicamente, continúa, pues ofreciendo, esta generosidad, a través de su espacio, y el compromiso enorme, para nosotros, como responsables, de este edificio, junto con el director, el arqueólogo, José Luis González Martínez, pues es, generar precisamente, esta inercia, entre el pueblo, entre la gente, entre el público, los artistas, que de alguna manera, pues están siempre, constantemente visitándonos, y también presentando, esos trabajos, pues para bien, el conocimiento, del público en general. Y bueno, Héctor, a lo largo de estos, más de 24 años, y de estas, más de 200 exposiciones, exposiciones, sin duda, han llamado la atención, pues obras, que se han expuesto ahí, como las de Rodán, las de Botero, de José Luis Cuevas, del propio Pedro Coronel, de Rufino Tamayo, de Lilia Carrillo, de Gunther Gerso, de Francisco Toledo, por mencionar, algunos de los más relevantes, que no son todos, pero, pero sin duda, yo creo que la joya, de la corona, también, pues son los murales, de Osaka, no estas, pinturas de gran formato, platícanos de esto, por favor. Por supuesto, fíjate, que los murales de Osaka, es una, como bien mencionas, una de las grandes salas, no solamente en magnitud, sino en importancia, del museo, una sala, que inicialmente, se generó, para exhibirse, en Osaka, Japón, en 1970, y que de alguna forma, pues también forma parte, del proceso creativo, del arte abstracto en México, ¿por qué? Porque participan en ella, prácticamente, 12 pinturas, de gran formato, 12 artistas, que fueron, convocados, por Fernando Gambo, a un promotor cultural, y museógrafo, de grandes exposiciones, en ese momento, para que hicieran, este proyecto, significativo, con una temática especial, que era la temática, de la destrucción, del hombre, hacia su entorno ecológico, y también, como la máquina, va destruyendo también, hacia la humanidad, pues la tecnología, como más que, con un avance tecnológico, también un poco, destructivo, hacia el ser humano, esto se plasma, en estas 12, pinturas de gran formato, que se exhiben, en una sala, exclusivamente, que formaban parte, del pabellón mexicano, que se exhibía, en Osaka, Japón, un pabellón hermoso, también diseñado, por el arquitecto, Agustín Hernández, y bueno, lo representativo, y lo interesante, de este proyecto, es que se exhibieron, de manera efímera, durante esta exposición mundial, y posteriormente, pues las obras, prácticamente, pasaron a, algunas a una bodega, algunas se exhiben, de forma aislada, en algunos espacios, pero no, se perdió el contexto general, de su contenido, colectivo, ¿no? Entonces, el maestro, recuerda, que estas piezas existían, acude a Limba, como tú sabes, el museo, pues se generó, en dos etapas, en la primera, como bien mencionas, fue en su apertura, en el 98, posteriormente, en el año 2000, abre una segunda etapa, donde se integra, la sala de Osaka, y esto, pues sin duda, fue un boom, tanto para los artistas, que participaron, que en su momento, pues todavía vivían algunos, la gran mayoría de ellos, y para el público en general, que de alguna forma, pues también, este, se sorprende, al ver la magnitud, de estas, de estos lienzos, y yo me arrego, a decir, que prácticamente, es un, es una sala única, en todos los museos de México, y incluso del mundo, porque de verdad, contemplas, y sentirte pequeño, rodeado de estos enormes, murales, que en realidad, hay que decirlo, no son murales, son, son lienzos en gran formato, pues nos permite, sentirle el verdadero, la verdadera magnitud, del arte abstracto, a esos niveles, no, aquí participan, artistas muy destacados, como Fernando García Ponce, Leonardo Cohen, Francisco Corsas, Roger Van Gunten, y Francisco de Icaza, Gilberto Aceres Navarro, Brian Nissen, Antonio Peiri, Vladdy, Lilia Carrillo, y por supuesto, Manuel Felguérez, estas piezas, pues forman parte, ya del acervo del museo, están en comodato con el INBA, pero si son indispensables, conocerlas, porque también, como te menciono, forman parte, de este proceso, del desarrollo del arte, abstracto en su país, y sin duda, es un motivo único, para que la gente acuda, al museo, simplemente para conocer, esta sala. Y bueno, pues finalmente, tú conoces, Paisano, cómo son los tiempos, en radio y en tele, no tenemos, todo el tiempo que queremos, y bueno, más para poder abordar, con amplitud, la magnitud, la relevancia, de este gran museo, Manuel Felguérez, Zacatecas, que entiendo, una de las apuestas, de los próximos meses, será, llevarlo, a tratar, de posicionar, pues, como el museo de arte abstracto, más importante del mundo, ¿no? Así es, estamos ya, pues prácticamente, desarrollando, la tercera etapa, en coordinación, con el gobierno del estado, que es un sueño en el lado, pues ya prácticamente, desde hace varios, varias gestiones, hay que decirlo, ya prácticamente, estos ingenieros, desde dos administraciones anteriores, era una idea, que el maestro tenía, para consolidar, ya el espacio, como el museo, más importante, de todo el mundo, en cuanto a magnitud, en cuanto a cantidad de piezas, esperemos que esto sea, ya un proyecto a corto plazo, para que en algunos años, podamos contemplar, ya la etapa final del proyecto, y pues, vamos a, vamos a tener un reto, no me importa, ¿no? Porque sí, de verdad, es una, es un reto, y es una, verdadera proeza, lograr este, este sueño del maestro Felguérez, que insisto, queda para bien, de todos los acatecanos, porque será un orgullo adicional, contar con uno de los museos, más representativos, en su género, a nivel nacional e internacional, y pues sin duda, también un referente importante, de invitación para todo el público, o sea, acatecano, que sabemos que nos escucha, es muy amplia tu, tu, tu convocatoria de público, a través de este programa, todos los, nuestros paisanos, acatecanos, de todos los municipios, son bienvenidos, al museo, el domingo, en la particular, es el acceso gratuito, el acceso normal, de 30 pesos, que también es muy representativo, porque en la Ciudad de México, y en otras ciudades, pues, andan arriba de los 100 pesos, las empresas, los museos, ¿no? de esta magnitud, pero aquí, tenemos una concesión especial, para que los domingos, y nuestros paisanos, y nuestros amigos, de tantos municipios, quieren visitarnos, o vengan, el domingo, es de los zacatecanos, todo el tiempo es de los zacatecanos, pero el domingo, tenemos una acceso libre, para que ellos, puedan apreciar, nuestros acervos, sin ningún problema. Pues, estimado Héctor, te agradezco muchísimo, el que nos hayas concedido, esta entrevista, todo el éxito, bueno, pues, eres una persona, ya también, con una trayectoria, ampliamente reconocida, aquí en Zacatecas, en el mundo de la cultura, y yo sé que, pues, con el empuje que tienes, y de todo el equipo, que forma parte, del Museo de Arte Abstracto, Manuel Felguérez, van a lograr también, este propósito, así que, enhorabuena, y estaremos también, muy al pendiente, del desarrollo, de este nuevo propósito, que se han puesto. Te agradezco mucho, Fito, y te mando un abrazo enorme, a ti, a tu público, y pues, aquí los esperamos, cuando gusten, con mucho gusto, el museo es para todos ustedes, gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fito. Pues bueno, son las palabras de Héctor Ávila, originario de Fresnillo, pero, de veras, dedicado a la cultura, ya desde hace muchísimo tiempo, pues, pudiera decir, que toda su vida, ha estado dedicado a esto, y yo estoy seguro, que este museo, que todos ustedes deben, no pueden, deben visitar, debemos conocer un poco más, de la cultura en Zacatecas, pues, caray, está a su, ahora sí que a su entera disposición, y miren, bueno, pues, ustedes estarán recordando, los Zacatecas Cuenta, que hemos hecho, de tiempos anteriores, y la idea de Zacatecas Cuenta, surgió por allá, a principios del 2019, y el primer clip, el primer video de Zacatecas Cuenta, lo dimos a conocer, en mayo del 2019, bueno, unos meses después, en diciembre, hicimos esta bonita historia, acerca de la producción, del maíz, aquí en Fresnillo, en esta zona, de la presa Leobardo Reynoso, y sin duda, pues, para mí mucho orgullo, un amigo, que, pues, es un gran líder, y es un gran productor, en esa zona, del Salto, y de toda la región, que cubre, pues, con sus aguas, ahora sí, la presa Leobardo Reynoso, nos platicaba, de este proceso, y me refiero, por supuesto, a mi amigo, Daniel Torres Mercado, vamos a escuchar, y vamos a ver, esta bonita historia. En Zacatecas, estamos acostumbrados, nosotros, la gente del campo, a hacer las cosas bien, porque es de lo que vivimos, tengo 42 años en esto, y yo fui una de las personas, que iniciamos a sembrar, los maíces híbridos, aquí en la región, hace más o menos, unos 30 años, el maíz de Zacatecas, tiene muy buena calidad, debido, a la altura que estamos, y además de todo, el maíz es muy sabroso, y es uno de los cultivos, menos 10 gozos, para sacarlos adelante, con ilusión, de cada año, tener mejores precios, en las cosechas, y esa es la felicidad, de uno de agricultor, porque bien atendida, bien bien atendida, le puede llegar a usted, hasta unas 16 toneladas, por hectárea. Pues bonita historia, y en verdad, pues como les decía, en esta zona, de la presa Leobardo Reynoso, pues caray, se dan muy bien los granos, se dan las alfalfas, las pasturas, las hortalizas, pues es una zona, muy prolífica, y bueno, pues la presa, debe andar ahorita, como a un 65% de su capacidad, no se llenó, ya difícilmente se va a llenar, pero bueno, con esto, pues yo creo que tranquilamente, tienen asegurado, ciclo y medio, y si no es que dos, así que, enhorabuena a todos los productores, y bueno, pues a todos quienes, sembramos maíz este año, pues yo creo que, esperamos que nos vaya bien, en precios, pues lo dirá usted de broma, pero de los países, más importantes en la producción, de maíz son Rusia y Ucrania, pues usted ya sabe, lo que está pasando por allá, pero por otro lado, arrancó el año seco, en Estados Unidos, digo, lamentablemente, ahora en Florida, vimos los destrozos, del huracán Ian, pero en la zona productora, de maíz, que es la meseta del centro, parte del norte de Estados Unidos, pues tuvieron, tuvieron una sequía, que no permitió, la producción del maíz, entonces esperemos, que haya buenos precios, pero bueno, también de la mano, de los precios, que haya buenos rendimientos, que tengamos ahí, maíces, que cuando menos, pesen unos 150, 160 gramos el elotito, y bueno, pues ya cada quien, hay quienes, echan desde 80, 85, hasta 100 mil granos por hectárea, 100 mil semillas por hectárea, entonces bueno, pues si las cosas salen bien, pues tener los rendimientos, arriba de las 10 toneladas, siempre es el sueño, del buen agricultor, así que gracias a Daniel Torres, y bueno, pues se quedaron pendientes, algunos saludos, la semana pasada, a Estera Guiña, hasta Buenavista de Cañedo, Jalisco, a Chendo Ávila, dice, estaría bien que vinieras, a la presa de San Juan de los Hornillos, hay que ver esto, aquí con la producción, por supuesto, a mi paisana Gloria Márquez, muchos saludos, a Rosario Carrera, a Carito Martínez, desde Puerto Vallarta, muchos saludos, saluda a dos de mis familiares, con mucho gusto, a Pepe García Gurrola, ya estamos en contacto contigo, Pepe, con esta buena idea, a Víctor Manuel Guerrero Cruz, ingeniero agrónomo, justamente desde Villa García, muchos saludos hasta allá, a Paco Morones, Long Time No Simi, Paco, muchos saludos, a Bartolo González, hasta Miguel Lausa, muchos saludos, a Germain Ábalos, muchos saludos, a Eloy Zaragoza, ya lo habíamos mencionado, a Blanca Rodríguez, también, muchos, muchos saludos, a Víctor López, te agradecemos por tus palabras, a Maximiliano García, a Javier Pérez, muchos, muchos saludos, también, a Carlos Salas, a Perla Renovato, por allá, en la zona de la capital, a Adriana García, muchos saludos, y bueno, pues, recuerdo también, Ricardo Lamas, hace ocho días, que cumplía años su mamá, así que, para Doña Chelo Alvarado, muchas felicidades, un poquito tarde, pero bueno, nunca es tarde para la lluvia, y nunca es tarde para las felicitaciones, así que, muchísimas gracias, a cada uno de ustedes, en verdad, les agradezco, pues, este episodio, ya número 90, estamos cerca de llegar a los 100 episodios, pero también ya, pues ahora sí, que a dos, a tres semanas, de cumplir los primeros dos años, de este su programa, Zacatecas Cuenta, yo les agradezco, como cada sábado, y les recuerdo, que el próximo, en punto de las 12 del día, tenemos una cita, nuevamente aquí, en este su espacio, yo soy Fito Bonilla, pásenla bonito, y un extraordinario fin de semana. Zacatecas Cuenta, conducido por Fito Bonilla.